Este jueves, entre las 10 y 11 de la mañana, Oscar González Méndez fue acusado en el juzgado de Bluefields por estar supuestamente vinculado con una banda que fueron encontrados con dólares y córdobas falsos en esta ciudad de Bluefields. Oscar está en perfectas condiciones, no está golpeado, no tiene nada, y él dice que la comida se la están pasando y que cuando la comida viene de regreso es porque muchas veces él, pues, de tristeza o de aflicción, él no se lo come. Entonces él la manda de regreso, pero que a la comida se la han llevado y que a él no lo han maltratado, lo han tratado muy bien. Bueno, lo que pedíamos era la libertad, pero no se la dieron. La abogada ahorita va a la fiscalía de nuevo y después al juzgado, pero sí lo permitieron ver, que lo viera la esposa y que lo viera su mamá y que compartiéramos cinco minutos con él. ¿Eso le hizo sentir mejor? Claro, eso nos hizo sentir mejor, ya le pudimos decir, hay una abogada trabajando en su caso, ya sabe que su mamá está aquí y pudimos ver cómo está él, la condición cómo está él y está bien. Con presión de familiares y hermanos de la iglesia que pertenece a Óscar González, quienes llegaron hasta la estación de la policía con pancartas, su esposa Mayra Bello y su mamá lograron verlo por cinco minutos, con el permiso del jefe de la policía en esta región. El comisionado, gracias a Dios, le permitió a la esposa y a la mamá ver a su hijo y pues está él bien, claro que triste, pero sí, gracias a Dios, está bien. Ya uno no está con la duda de que está preso, lo están golpeando, no, él está bien, la familia lo vio, habló con él, él ha devuelto, dicen, la comida porque no quiere comer. ¿Qué paso sigue ahora? Ahorita el paso que es ir a intimar al juez. La juez ejecutora va a intimar al juez ahorita porque la acusación ya está hoy a las diez y media, hasta hoy. Cuando se habla de intimar, ¿qué significa eso? Ir a donde el juez, el ejecutor intima al juez para que él le presente que no han presentado a este joven al juzgado, por lo tanto, él lo que hace es darle una, ella lo que va a dar es una libertad inmediata a la juez de juicio.